Hola, mis. Yo soy Eli. Yo soy el niño explorador. Yo soy fuerte y valiente. Y me gusta explorar. ¡Vamos a una aventura! ¡Mira! ¡Una cueva! ¡Vamos a sentar! ¡Muy oscura el dento! ¡Mira! ¡Una cuanferra negra! Hay que tener cuidado porque no atacan nosotros. ¡Vamos a preparar la pantera! ¡Esto es la pantera! ¡Esto es la pantera! ¡Es él para ser mi amigo! Hay que salir a la cueva y ir a casa. ¡Vamos a levant! ¡Vamos a levantar la cuanera! ¡Gracias!